Hola, Diego, Nicolás, gusto charlar con ustedes, gracias por la comunicación. Bueno, Carlos, ¿cómo la ves? Porque realmente es tan dinámico, ¿no? Y veníamos hablando con Nicolás, ¿no? Los socios políticos del gobierno ya están levantando la mano, están haciendo suerte de advertencias. No sé hasta dónde empiezan a haber esa suerte de grietas en esa, ¿cómo llamarlo? Seguramente Alianza no le gustará, pero bueno, ese acuerdo que hay entre el Frente Renovador, el kirchnerismo y el albertismo, si existe tal cosa. ¿Cómo llamarlo la subrieta o la grieta dentro de la grieta? Sí, ¿qué hay que ver? Me parece que, en términos generales, uno podría poner todas las razones por las cuales no se logra, pero me parece que al gobierno le falta una estrategia general, un objetivo más grande. Y me parece que está, como si uno pensara peleando a las mil microbatallas, muy afectado en la coyuntura, muy en las pequeñas cosas todos los días. Y vemos también un presidente opinando de los cuestiones, siendo su propio portavoz, su vocero, y me parece que la falta de un norte un poco más explícito, una expectativa de hacia dónde va el país. ¿Vos pensás que el país en la Argentina está en recesión prácticamente hace una década? Ahora, creo que la evaluación del 2014 fue como, no fue tan grande comparada con las que hizo Macri luego, o las que hizo Macri luego, pero la Argentina para de crecer. Entonces, me parece que sin un norte, una explicitación de hacia dónde va la Argentina y hacia dónde el gobierno lo está pensando, vamos a ver estas batallas o microbatallas todos los días. Y vamos a corrernos de esta idea de que la Argentina es un generador de estrés, de incertidumbre y que no sabemos para dónde va la cosa. Ahora le vamos a agregar algunas fisuras o algunas discusiones al interior del Frente de Todos que eran esperables. Pero yo tengo más pensando en la sociedad en general, con esta dificultad de saber para dónde va, y uno podría decir, bueno, se quita el IFE, una política puntual, muy importante durante la cuarentena. Vos pensás que fueron nueve millones de personas. El otro presidente dijo, pensé que iban a ser tres millones, y son nueve. O sea, hay un mundo sumergido, que evidentemente está en dificultades, y que solamente se lo va a sacar con una política muy agresiva en términos de reindustrialización, de generación de empleo, de recapacitación y grandes líneas de trabajo, me parece que no está. Carlos, ¿cómo te imaginás el fin de año con estos ingredientes? Pandemia, recorte de ayuda social como es el IFE y el ATP, negociación con el Fondo Monetario, inflación. Y si uno mira el Fondo Monetario, ese es el Fondo Monetario de siempre, no, no, no. El Fondo Monetario tiene que la Argentina ahorre las deudas. Es cómo se hace, ellos tienen el programa, ¿no?, que es donde saben que al traco es desprimirlo bien. Y siempre más o menos plantea lo mismo. Incluso, en estos momentos, el Fondo está pidiendo que devalúe la Argentina, para que mejoren los precios del PIB. Entonces, vamos a tener un fin de año tenso como viene siendo de hace mucho tiempo. El tema jubilatorio es un tema en sí mismo, que yo escuchaba que vos nos comentabas esto de la nueva fórmula. La nueva fórmula no va a tomar la inflación justo en la semana que la inflación cantó 3,8, ¿no? Entonces, sonó una disonancia cognitiva. Uno dice, no se va, porque es cierto que hay una explicación de la inflación que dice que más inflación trae más inflación. La inflación pasada explica la inflación futura. Entonces, desindexar la economía, pero bueno, arrancamos por los jubilados. Esto, obviamente, va a traer un malestar. Y en el 2017, cuando Macri cambió la fórmula, para mí fue un antes y un después el gobierno de Macri. Y acá en este, a ver, digo, nos metimos en el tema previsional. La CGT manifestó su preocupación porque no esté atado a la inflación. ¿Te llama la atención el silencio de algunos actores? Por ejemplo, Moyano, que siempre reclama que los salarios estén atados a la inflación. En este caso, todavía no abrió la boca. Sí, sí, incluso Moyano siempre tuvo una cuestión, por ejemplo, con el puesto a la ganancia en la cuarta categoría, hacia los salarios, me parece que ahí también hay esta puja CGT, CTA. Moyano está viendo para romper la CGT nuevamente, ¿no? Siempre se termina rompiendo la CGT y está esperando que el desgaste lo tenga Daer y los que llaman los gordos, ¿no? Que básicamente se han firmado o se han acordado. Este año, si uno mira las paritarias, fueron rarísimas. Prácticamente, más que las paritarias, fueron acuerdos poco informales, el aumento de salarios que en ningún caso mejoró o superó la inflación. Entonces, lo que pasa es que hay una desocupación encubierta que tiene que ver con, no quiero ser muy técnico, pero uno cuando le preguntan la desocupación, es el que está buscando empleo. Es decir, si vos buscaste empleo activamente, la última semana sos desempleado. Bueno, si tú, si el bar donde trabajabas quebró, ¿a dónde vas a ir a buscar trabajo? No sos desempleado. O en pandemia, ¿no? Sos inactivo, claro, ¿no? Por eso. No te podés ser un colectivo porque no sos esencial. Bueno, tampoco buscas trabajo, Carlos. Sí, además, bueno, te imaginás que por hoy te vas a ir a buscar trabajo, ir a tener currículum, es una situación, ¿verdad? Donde las oficinas empresas no están funcionando. Todo es raro, pero convengamos en que hay un desempleo cubierto de gente que quizás cuando esto en un par de meses se normalice, esperemos que sí, va a salir a buscar explícitamente. Y cuando vaya al ecuatorio, dice, sí, estoy buscando empleo, ¿no? Y eso va a dejar de ser inactivo a ser activo y a ser parte del desempleo. Entonces el gobierno, o algunos sindicalistas, dice, bueno, no, si peleamos mucho por el salario, va a aumentar el desempleo. Una especie de ministrosión que hace que obviamente los salarios han perdido mucha capacidad de compra, ¿no? Carlos, no puedo dejar de preguntarte por otro actor importantísimo en este frente, que es el frente renovador. Si es que tal cosa sigue existiendo, porque es otro de los que se ha manifestado siempre a favor de los que menos tienen, de los jubilados en particular, de hecho se ha viralizado en las últimas horas un video de Melta Tundi, bueno, quebrada en tanto cuando se hacía la reforma jubilatoria en tiempos de Macri. ¿Cómo queda parado y cómo está esa cohesión? Me preguntás particularmente por el caso de Sergio Massa, porque él es un actor, quizás uno piensa que el frente de todos es Cristina, que lo puso a... No, no, claro. Pero Massa cumplió una función importante en la composición, en la conformación del frente de todos, porque trajo que, o sea, no hay que olvidarse que Felipe Solao, el canciller, estaba en ese sector, era diputado por el frente renovador, encabezó la lista de diputados del sector renovador, y Massa de alguna forma le dio equilibrio cuando el gobierno, cuando el frente de todos parecía que era Cristina solamente, y sabemos que a Cristina no le alcanzaba lo que tiene, por eso lo incorpora Alberto Fernández. Hoy Sergio Massa está en una dualidad, porque por un lado es el presidente de la Cámara de Diputados, tiene que acordar con los bloques, vos acordate que tuvo dificultades para que las sesiones se hagan porque el tema era virtual o no, tiene que acordar con Máximo Kirchner, que es el jefe de bloque de Frente de Todos, y además tiene que mantener su propio perfil para no fundirse adentro del Frente de Todos y no ser un actor más del cristianismo. Entonces, es como un actor táctico en estos momentos, porque también tiene que asustarse con Negri, con los radicales, con los del PRO. Ha logrado que, por ejemplo, el Frente de Juntos por el Cambio se abstenga de votar el presupuesto, que no voten en contra, pero está claro que la reforma jubilatoria va a votarla tapándose la nariz, porque obviamente si no hay un programa para parar el flasho, no es un programa monetario, un programa donde haya compromiso empresarial, los precios no aumentan solos, no es que se auto-aumentan las decisiones a través de cada precio que aumenta, con los sectores empresariales, con todos los sectores de los movimientos sociales. Mientras esto no pase, si la jubilación no va por inflación, es lo más probable que pierda, porque los salarios vienen retrocedidos. Ahora, Carlos, ¿qué grado de cohesión ves? Del 1 al 10 en este Frente de Todos, teniendo en cuenta este, teniendo en cuenta que ya se empiezan a jugar cuestiones que tienen que ver más con las elecciones del año que viene, parece una locura, pero esto está ocurriendo. ¿Qué grado de cohesión ves? ¿Se puede llegar a romper este Frente? Yo no creo que se vaya a romper, se va a tensar mucho, se va a tensar mucho. Esto pasa también, justo por el cambio, se está tensando todo, ¿no? Ahora, vos tenés que ver que también hay un cansancio social, hay que tiene que ver con muchos temas, con la inflación, con el dólar, con el desempleo, con la cuarentena, con la pandemia, con si Alberto se pone barbijo, con un montón de cosas. Eso es un enojo que está dando vuelta, perdóname Nicolás, terminé una idea. Es un enojo social que está dando vuelta. Entonces, no hay mucha tela para cortar. Sí, perdóname, me decías. No, no, Ato, lo del hastío social, lo del enojo social, si es que vos encontrás algún paralelismo con otra época, ¿no? Se habla mucho de que hay similitudes con 2001, a pesar de que la situación económica es diferente, pero si es que lográs compararlo con algún momento en que la situación de la gente, teniendo en cuenta que sos sociólogo, haya alcanzado esta cima de cansancio y de hastío, ¿no? Que se manifestaba con el que se vayan todos, ¿no? Sí, sí. Hay, a ver, por ejemplo, el discurso, uno pone como el discurso porque es un tópico, ¿no? Que los políticos no se han bajado los sueldos. Uno puede discutir si los políticos negan mucho o poco, tienen que bajarse el sueldo a la mitad o tienen que ir gratis. Pero esa es una discusión que la podemos tener, pero la frase es, mirá, nos piden esfuerzo a todos y los políticos no lo hacen. Esa frase es... A ver, eso no se toca. Claro, con esa idea, ¿no? Esa connotación está presente y es un enojo Ahora, creo que se combina con un cansancio, por ejemplo, que se tuvo con el FONSIN el año 88-89. Había otros componentes, ¿no? Pero aparecía esta idea de algunos planes que se intentaban llevar adelante, que la inflación no bajaba, que la Argentina tenía que acordar con el Fondo Monetario, que la Argentina había decidido acordar con el Fondo. Y esto se le suma a esta caída histórica del 2020. Que nadie se la achaca, Alberto, ¿no? Nadie le dice, por tu culpa, cae, porque está claro que la pandemia es real. Ahora, aparecen discusiones que son interesantes, por ejemplo, la de Vicentín. Que vos podrías decir, había muchas razones para intervenir la empresa, y uno no la pudo explicar y terminó dando marcha atrás. Y ahora pasa un poco con el tema de las jubilaciones. Vos pensás que la paz imponible se ha achicado. Hay muchísima gente en negro que no aporta, que uno le dice informales. Y está claro que eso es una presión. Y me parece que hay que ser más claro en esto. Y además, la inflación para mí es un tema muy importante. Este 3,8 que vimos ayer, impacta mucho más. En el que gana 20.000 pesos, que puede ser un jubilado, que el que gana 2 millones de pesos. Porque el que gana 2 millones de pesos, que hay gente que gana, alta gerencia, gasta en alimentos, no sé, el 5% del salario, el 10%, mientras que el que gana 20.000, gasta el 80% del alimento. Entonces, no impacta en todos igual. Me parece que hay que tomar alguna posición al respecto y no ver que es una noticia más, como cuando vemos la cuestión de la pobreza, ¿no? Ya es como la temperatura. Bueno, 45% de pobre, bueno. Hubo un accidente en la esquina de Córdoba de Jalón y Ortiz. Y un país que tiene la mitad de sus chicos o más, pobres, es un país no es gobernable, es invivible. Ya no es un gobernable. Es difícil vivir en un país donde los chicos, la gran mayoría de los chicos no tienen para comer, ¿no? Carlos, la última de mi parte, y que ahí Diego deslizó el tema electoral del año que viene. Digo, ¿quién gana y quién pierde sin elecciones primarias el año que viene? Bueno, los encuestadores, primero, ¿no? Porque las encuestas siempre trabajan sobre los escenarios electorales. Me parece que quienes conducen los espacios políticos ganan, porque siempre la paso, la política no la utilizó, la operó quizás muy tácticamente, pero, bueno, era una posibilidad para algunos dirigentes, por lo menos sentarse en la mesa, dirigentes de espacios minoritarios dentro de los frentes, ¿se entiende lo que digo, no? Digo, vos te sentás, vos sos un sector minoritario, y te sentás a discutir, decís, bueno, si no negociamos, abro la paso. La paso está armada para que nadie pueda hacer eso realmente, por eso no hubo prácticamente posibilidad de enfrentar abiertamente a los conductores de los espacios. Ahora, si no está, y no hay internas en los partidos, y no hay ninguna... Realmente, vamos a hacer el verdadero funeral de los partidos políticos, y vamos a terminar diciendo lo que decimos hace tiempo, que en realidad son personas que usan un instrumento jurídico, que se llama Partido Político, porque es una sociedad anónima, una SRL, podría ser cualquier nombre, pero no con la idea del Partido Político, que es un lugar donde la ciudadanía expresa unas posiciones que después pueden presentarse electoralmente. va a ser el velorio final del Partido Político como lógica política. ¿Qué puede pasar? Sí, perdóname. Esta crisis que vos planteás de los partidos políticos, que tiene ya muchísimas décadas en la Argentina, y de la política en general, que de alguna manera empieza a generar este descontento, este no social, es la última, ¿puede ser canalizado por este sector medio antipolítica, barra libertario, los esperlos, Millet y compañía, o ves que esto se va a radicalizar y va a ser como viene siendo, bueno, de un lado, Juntos por el Cambio, o el anti-kiserismo, y del otro lado el kiserismo? Sí, no es una respuesta sencilla para esto, porque esta gente, como los Millet, como esto nos pone a Javier Millet, como le ponemos todo a él, porque es un poco el que mejor expresa el enojo y la rabia. Ahora, realmente, ¿puede haber un voto castigo del 2021? a la dirigencia política, no hablo de Alberto Fernández, de Cristina, ni Macri en particular, ¿un voto castigo? Bueno, puede haber un voto castigo, puede haber, ahora, cuando la gente, mira, a este sector, a este grupo, que corre muy por la derecha, dice, bueno, tampoco uno se lo imagina gobernando, ahora, sí, capaz que mucha gente va a votar, imaginando que va a armar escándalo en diputados, va a, va a, va a mover, y va a mostrar chanchullos, como en algún momento se votó a la izquierda también para eso, nadie pensaba, uno puede pensar, uno puede pensar, el Nicolás Mexicano va a votar a la izquierda, claro, el Iza Carrió fue, es un fenómeno político que nadie quiere en un poder ejecutivo, pero sí lo quiere en el legislativo, digamos, cumplió una función y la sigue cumpliendo para buena parte de la sociedad, así que veremos, ganó elecciones, ganó elecciones, o sea, sacó un montón de votos, y después no se presentó a las nacionales, les fue 1,2, y ya lo dicen, a mí me quieren haciendo lío, entonces, va a haber un voto cativo hacia las expresiones que hacen lío, pero no porque la gente sea libertaria, eso es la diferencia esencial, entender lo que eso expresa, un enojo, es que no es para cualquiera ser libertario, Carlos, te mandamos un abrazo, no, gracias a ustedes, me extendí un poco, pero me conocen y yo podría pasarme con ustedes charlando días enteros sin dormir, así que, perdónenme por lo larguero, les mando un fuerte abrazo, y buen fin de semana. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, se ha pasado Carlos,